Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día a día les traigo un video práctico en donde voy a enseñarles como tener un servidor de archivos compartidos utilizando Raspberry Pi y Zamba Básicamente voy a enseñarles como instalar Zamba y configurarlo en Raspberry Pi para que todos sus archivos puedan guardarlo en el Raspberry Pi y puedan ser accedidos desde otros computadores En este caso va a ser bastante sencillo, voy a enseñarles como configurarlo, como instalarlo y luego les voy a enseñar como accedo desde mi computador de Windows a ese servidor de Zamba Ok, entonces si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, para empezar he conectado mi Raspberry Pi a su alimentación y también lo he conectado a la red o a mi red de área local a través de un cable Ethernet Adicionalmente también estoy utilizando Raspbian como sistema operativo del Raspberry Entonces tienen que tomar todo eso en cuenta para poder seguir el tutorial Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, te recomiendo que vayas al curso básico de Raspberry Pi en donde te voy a dar las bases y vas a entender mucho mejor con una explicación más detallada de cómo conectar tu Raspberry Pi a través del protocolo SSH Así que te lo voy a dejar en la descripción de este video, ese curso y también al final de este video Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es primero ver en dónde está nuestro Raspberry Pi Como lo he conectado a través del cable Ethernet, voy a ver en qué dirección IP está Para hacer eso, en Windows voy a estar utilizando un programa llamado IP Scanner o Advanced IP Scanner Este programa lo que hace es escanear, dependiendo de un rango, las direcciones IP dentro de mi área local Voy a darle aquí en iniciar, esto va a buscar las direcciones IP Y la única dirección IP que me importa es la del Raspberry Si la encuentro, pues voy a poder tratar de conectarme a través de SSH Ahora, para conectarme, voy a estar utilizando el comando SSH que nos provee Windows Pero, si ustedes no tienen ese comando o están utilizando una versión de Windows vieja Pues pueden utilizar también Pari o Putty, que es un programa que también les permite utilizar SSH Ok, aquí lo he encontrado, vamos a la en detener Y aquí está la dirección IP del Raspberry Pi, como pueden ver, 192.168.1.40 Ok, entonces con esto ya me basta para intentar conectarme a mi Raspberry Pi Para hacer eso, voy a abrir primero una consola, Windows más R Se abre este ejecutar, y aquí escribo CMD para abrir la consola de Windows Una vez abierta, voy a escribir A través del protocolo SSH, quiero conectarme a través de un usuario a la dirección 192.168.1.40 Ok, en cuanto al usuario, probablemente se deben estar preguntando Ok, ¿qué usuario vamos a utilizar? Si alguna vez han utilizado Linux, saben que por defecto el usuario de un servidor Linux es root O el usuario de una distro entera es root Pero cuando instalamos Raspbian en Raspberry Pi Lo que hacemos es que el usuario por defecto es pi, de esta manera Entonces nosotros cuando instalamos Raspbian tenemos un usuario llamado pi Y es el que vamos a estar utilizando Entonces vamos a decir, a través del protocolo SSH utiliza el usuario pi para conectarte a este computador que está en esta dirección Vamos a intentarlo, vamos a dar un enter Aquí me dice, ¿estás seguro que quieres conectarte a este servidor? ¿Es confiable? Pues vamos a decirle yes Damos un enter, y me pide la contraseña Ahora, la contraseña del Raspberry Pi, o de Raspbian cuando instalamos Raspbian en Raspberry Pi Es Raspberry Vamos a escribirlo aquí, Raspberry De hecho tienen que escribirlo bien para que se puedan conectar Y en mi caso ya está listo, ya estoy conectado a través de SSH a mi Raspberry De hecho voy a limpiar con clear Y con esto ya estoy listo para empezar a actualizar el sistema De hecho para aquellos que todavía no dominan muy bien el inglés o por alguna razón La contraseña es de esta manera Raspberry Así lo escriben, de esta manera Raspberry Ok, ahora si, una vez dentro de su Raspberry vamos primero a actualizar los paquetes Vamos a decir sudo apt-update Esto lo que hará es que va a actualizar la lista de repositorios dentro de tu sistema Básicamente va a buscar los programas que han tenido actualizaciones Todavía no los va a actualizar, simplemente los va a buscar Porque luego del sudo apt-update También vamos a tener que ejecutar otro comando bastante popular Que es sudo apt-upgrade Vamos a esperar tan solo unos segundos para que termine de hacer la lectura de la lista de los paquetes Esto es bastante rápido Ok, y ahora si, vamos a decir sudo apt-upgrade Y lo que hará este comando es realmente actualizar los programas que tenemos instalados en nuestro sistema Esto es necesario porque vamos a tener que instalar unos cuantos paquetes o programas dentro de nuestro sistema Así que tenemos que actualizarlos primero De hecho, como estamos en la consola de Windows Y no estamos con una consola de administrador o algo por el estilo Te recomiendo que siempre les des un enter Ok, esto va a tomar unos cuantos segundos Voy a esperar a que termine la instalación de los paquetes Y una vez terminado vamos a continuar Muy bien, aquí los programas terminaron de instalarse O ya terminaron de actualizarse Entonces ahora si vamos a empezar a instalar Samba Para hacerlo simplemente decimos sudo apt-install Samba Y también necesitamos instalar un paquete llamado Samba-Command-bin Esto lo que hará es que va a instalar el programa Y nos va a permitir empezar a configurarlo Pero primero vamos a instalarlo Vamos a dar un enter Y aquí nos va a pedir una confirmación probablemente Ok, vamos a darle Y para sí Y aquí va a empezar a instalar el programa Necesitamos que esperar también unos cuantos minutos Porque eso toma bastante tiempo Así que con unos 3-4 minutos Pues nos va a tomar para que pueda instalar todo esto Así que voy a esperar a que termine de instalarse Y una vez terminado les voy a mostrar como configurarlo Ok, en el proceso de instalación me ha aparecido este mensaje De que se van a modificar las configuraciones del DHCP Vamos a darle por defecto Un enter simplemente para darle el no Y con esto va a empezar a otra vez Empezar a configurar algunos paquetes Y actualizar algunos programas que necesita internamente Entonces vamos a esperar a que termine ahora sí de instalarse Y luego continuamos Muy bien, aquí ya ha terminado de instalarse los paquetes de Samba Entonces vamos a empezar a configurarlo Para configurarlo vamos a utilizar Nano Que es un editor que nos permite poder Digamos editar archivos desde consola Para hacer eso vamos a escribir sudo Luego vamos a decir Nano Para llamar al editor Y vamos a darle la ruta del archivo que queremos modificar El archivo de configuración de Samba se encuentra en etc Slash Samba Slash smb.conf Vamos a dar un enter Y esto abre un archivo con código ya escrito Pero vamos a eliminar todo lo que esté aquí Para eliminarlo simplemente presionamos control K Y a medida que vamos dejando presionado control K Todo esto se va eliminando línea a línea Ok Y una vez eliminado todo vamos a crear nuestra propia configuración En nuestro caso la configuración va a decir de esta manera Primero vamos a utilizar aquí entre corchetes Vamos a escribir una configuración para en sí el servicio de Samba El servicio global Entonces aquí vamos a decir netbios Name Igual vamos a colocar el nombre pi Vamos a colocarle aquí server string Y vamos a colocarle aquí también una descripción Por ejemplo thep file center O thep file program Como ustedes gusten Y aquí vamos a colocarle un workgroup Vamos a decirle workgroup Esto si vamos a colocarle igual Ok y a partir de aquí vamos a empezar a configurar Que es lo que queremos compartir O que carpetas queremos compartir en nuestro servidor Recuerden que Raspberry Pi en este caso es un computador Pero vamos a tratar de hacerlo un servidor Para que comparta una carpeta Y nosotros desde cualquier dispositivo Ya sea tu dispositivo móvil Otro computador en tu red Pueda conectarse a Raspberry Pi Y compartir los mismos archivos Entonces de esta manera vamos a poder guardar un archivo dentro del Raspberry Y tenerlo accesible en toda nuestra red Para hacer esto vamos ahora a escribir la ruta del pad De que directorio queremos compartir Y en Raspberry Pi nosotros cuando hemos instalado Raspbian Por defecto crea un usuario llamado pi Ese usuario pi tiene su propia carpeta Entonces dentro de este usuario pi nosotros podríamos compartir una carpeta específica O en si podríamos compartir toda la carpeta del usuario Y es lo que vamos a hacer aquí Vamos a compartir toda la carpeta que está relacionada con el usuario pi Para hacerlo simplemente lo hicimos Desde la carpeta home Vas a compartir la carpeta pi Que es la carpeta del usuario Luego también podríamos agregar un comentario Vamos a añadirle no comment Luego vamos a añadirle también la capacidad de poder navegar allí Vamos a decirle broadsable yes Vamos a colocarle también la capacidad de poder escribir O poder modificar la carpeta Crear archivos, guardarlos, etc Vamos a colocarle yes Y luego vamos a colocarle un create mask Con 02777 Y también un directory mask De la misma manera Finalmente tenemos que colocarle también el public Igual en no Y con esto ya tenemos nuestra configuración básica de Samba Para guardar esto simplemente escribimos control o Me dice vas a guardar esta configuración Le voy a dar un enter Y con esto me dice has escrito tres líneas Vamos a salir con control x Y ahora vamos a reiniciar el servicio de Samba Para reiniciar el servicio existe el comando service Entonces decimos sudo Service Y podemos llamar el servicio llamado smd Ahora antes de llamarlo De hecho algo bastante útil Sería también colocar una contraseña A un usuario nuevo dentro de Samba Entonces vamos a crear un usuario Para crear un usuario escribimos Sudo Smb pass P doble perdón Sudo Smb pass P doble Y luego guión a Y luego el usuario que queremos crear En mi caso el usuario pi Damos un enter Y me va a pedir una contraseña Que le coloque a este usuario En mi caso voy a colocar una contraseña cualquiera Voy a volver a tipear esa contraseña Y con esto ha creado el usuario Ok Entonces ahora lo que voy a hacer Es conectarme a ese usuario Pero primero tengo que reiniciar el servicio de Samba Para que vuelva a leer la nueva configuración Entonces digo Sudo service SMBD Restart Doy un enter Y esto lo reinicia Vamos a comprobar si está ejecutándose Vamos a decir lo mismo Sudo service SMBD Status Y esto me dice que está activo Ok Vamos a presionar Q para salir Vamos a escribir clear para limpiar Ok Entonces ahora para utilizar nuestro servidor de Samba Nuestro servidor de Para compartir archivos Básicamente simplemente vamos a abrir un explorador de archivos Y tenemos que tipear la dirección IP aquí Para hacerlo Para conocer la dirección IP Bueno ya lo deberíamos saber porque ya lo hemos escaneado Pero por si acaso pueden tipear hostname Slash O dash guión y Y con esto aquí está la dirección IP Esto de aquí es lo que van a copiar Aquí en Bueno aquí en el explorador de archivos Simplemente seleccionan Aquí vamos a colocar un enter Bueno en este caso vamos a añadir el doble slash Las barras Vamos a dar un enter Y en este caso de hecho vamos a cerrar esto de aquí Las contrabarras Y esto nos va a pedir un usuario y una contraseña Vamos a añadir el usuario IP La contraseña que hemos dado en Samba Y con esto como pueden ver ahora estoy conectado A la carpeta HomePi O me muestran una carpeta llamada HomePi Que es el nombre que habíamos configurado Vamos a dar aquí un doble clic Y no hay nada ¿Por qué? Porque esta carpeta que vemos aquí Es el servidor De hecho si escribimos aquí el S no hay nada Pero yo puedo escribir aquí MKDIR Por ejemplo para crear una carpeta que diga Testing Projects Y también voy a crear otra carpeta llamada Testing2 Doy un enter Y bueno he creado Vamos a escribirlo bien Testing2 Y si escribo el S Me dice que hay cuatro carpetas con estos nombres En realidad esto es para hacer pruebas Tan solo he creado carpetas Pero si voy a la carpeta de Windows En HomePi pueden ver que aquí están todas las carpetas De hecho si las elimino Desde aquí Y aquí escribo el S Ahora ya no hay nada En otras palabras Estamos compartiendo archivos Tanto desde Windows Y el servidor está en el Raspberry Pi Muy bien Y básicamente esto sería todo por el día de hoy Esto es lo más básico que pueden hacer Ahora en cuanto a Linux Si quieren conectarse desde Linux Existe también algunos Básicamente lo mismo Simplemente en Linux van a encontrar una sección llamada Network En donde ustedes van a dar un clic Colocan su usuario y su contraseña Y allí fácilmente también se van a conectar Igual que en Windows Si quieren hacerlo desde su dispositivo móvil A través de la dirección IP También hay un programa llamado Creo que es de esta manera X Explorer Creo que es de esta manera Ok es X Explorer De esta manera Explorer Ok Este programa básicamente les permite poder conectarse A través de su De su servidor de Zamba Quizás en unos días haga un video de esto Pero es bastante sencillo Simplemente instalan la aplicación Se conectan a través de red A su dirección IP Con su usuario y su contraseña Y pueden navegar dentro de su servidor Algo que yo hago por ejemplo En mi casa O cuando yo tengo un servidor en mi casa Pues lo que hago es que Conecto discos duros al Raspberry Esos discos duros Allí están mi música Allí están mis imágenes Mis archivos para editar y todo eso Y el Raspberry simplemente hace De conexión a red Básicamente el Raspberry Me permite acceder desde Desde red Desde cualquier computador que uso Desde mi celular Al mismo disco duro Y de esa manera Si modifico algo en uno Pues se ve reflejado en otro Y ya no tengo que estar conectando El disco duro cada rato O algo por el estilo Eso es básicamente Un servidor De archivos compartidos Básicamente para que En un solo lugar Esté centralizado Todos tus archivos Muy bien Y es lo que quería mostrarles El día de hoy Es un ejemplo bastante sencillo Pero como pueden ver Siempre requiere un poquito De ideas De que se trata todo esto Eventualmente voy a crear Videos más básicos Y técnicos Que les permita conocer Todo esto Pero al menos por ahora Ya hemos ahondado En un tema más Cómo tener un servidor De archivos compartidos A través de Raspberry Pi Y Zamba Muy bien Nos vemos en próximos videos Muy bien Y eso ha sido todo Por el video del día de hoy Les recomiendo visitar Mi sitio web En donde encontrarán El contenido de una manera Más organizada Mi blog En donde escribo De programación Desarrollo web Y computación en general Además de mis enlaces sociales Para poder enterarse Del contenido que voy elaborando Al final de este video Les voy a dejar Unos cuantos videos más Que están relacionados Con el tema del día de hoy Y que les puede interesar Y si en todo caso Tienen alguna duda Pueden dejármelo En los comentarios Así que Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!